Música Hey que onda chavos Si me ven la cara si hago mojada No es sudor Es agua Porque siempre me regañan De que Omar cuídate la cara Omar por qué no te cuidas la cara Omar Siempre me regañan por eso Hola Carla Pero es en serio La verdad a mi no me gusta cuidarme la cara Y que no te toques la cara Pero no sé Tengo inercia de que siempre estoy tocando Dame la cara de todo tipo Y me regañan Ustedes que opinan Que me recomiendan para ponerme la cara Yo digo que mejor Para evitarme tantos gastos Una máscara y Ir así Ese no es el tema de hoy Como Se habrán dado cuenta Este no es el video que iba a subir Pero Pues Le entró Yo digo que nada No fue tanto así Nada más le entraron Tres troyanos A mi memoria Donde tenía el video Y nada más O sea que son tres troyanos Nada Nada Bueno entonces vamos a hablar Como Así algo express Sobre música No sé por qué Pero Dije Música Música Que hay música tranquila Bien hecha Como Esta Pero También También La música Algo extraña Que es como esta Que no sé Como se baila A lo mejor se baila así Música Bueno Entonces De que No sé Que les pasa Si están viendo Al suelo Porque se les perdió algo O No sé por qué Que alguien Me explique Si Eh Como ven Miren Ya vieron Ya vieron Ya vieron Porque me regañan Miren Me está haciendo barro y bigote Entonces Chavos De que También hay música Para Como Música Romántica Para estar así Con su chava Música 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 Quiere decir Que si Tú y yo Nos vamos a Co Ey Ey Tranquilos No pasen a más Porque Eviten todas las consecuencias Porque su vida Puede Acabar En algo muy malo Bueno Prosigamos Así como ya les había dicho Hay de Música 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 Está Se baila Matando Hormigas Miren Chequenla Eh Ya vieron Si no es broma También O sea Y hay otra que Parecemos locos En serio Digamos la verdad Parecemos Locos Miren Como Este baile No sé por qué Es muy típico Pero Hace siempre lo mismo Miren Chequenlo Música 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 Parecemos Locos Haciendo lo mismo Siempre Pero Les gusta mucho Y O sea No estoy agrediendo Ningún tipo De música Porque Todas las que estoy diciendo Me agredan Aunque no crean Pero Simplemente Para escuchar Bueno Pero hay de las otras Música Que son para relax Y están demasiado geniales Que esas canciones Las amo mucho Chequenla Pero También Hay de las Otras Canciones Que no son tan relax Yo me pregunto No les dolerá el cuello Al estar haciendo eso Pero ¿Qué se le puede hacer? A esas personas Les gusta ese género Se respeta En serio Si A ti te gusta Colombiano El bichero Pon una ruilita Pon una ruilita Yo les digo Que Cualquier género Es bueno Así digan No Que no teñen Para niñitas Bla 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 No Hay música Para niñitas Hay música Para niñitos Como Pimpones Pero Es como les digo Que Hay de música Música Pero Si tu Siempre Sé que vas a defender Tu género Porque Te gusta Tu Género Así tanto El norteño Las cejanas Las colombianas Las villeras Las vallenatas La tecno La tecno Electro La Metal Transmetal Trans Clásico Bohémico Épico O sea Hay Demasiados géneros Y si tu Te gusta Uno de los que Nombre Eh Pues Comenta aquí Sobre que más Así Sobre que más Quieres que hable El video Que Iba a subir Se borró Porque Formate La memoria Nada más Por tres Trollanos ¿Qué son tres Trollanos? Yo dije ¿Tres Trollanos? Nada Así chavos También Si saben Algo Para la cara Ahorita Me estoy echando Un jabón Pero ¿Ya vieron? Que feo Si Como ven Me estoy echando Un jabón Aunque ya Me queda Por Si Que me pueden Recomendar Para echarme En la cara Para que se me quiten De volada Porque ya En serio Ya Si Como que me están Doliendo Y Si Mi apariencia Tiene que ser Bella 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 Entonces chavos Así les digo yo Si Conocen a alguien Que escucha un género Que a ustedes No les gusta No les diga nada Simplemente Respeten su género Para que Él respete El suyo Y si En esta vida Tú no eres feliz Es porque No quieres Bye No les diga nada No les diga nada No les diga nada Si no está Conmigo Sabe que le adoro